Bienvenidos a una épica batalla de rap, donde se enfrentarán Moe Cisla vs. Homero Simpson. Que gane tu favorito y que la batalla comience, Moe Cisla. Escucha Homero, debes pagar la cuenta, ya me debes más de 80 cervezas. Eres bueno para mi negocio, pero a veces Homero me pones loco. Eres el más tonto de Springfield, si lo sabes, incluso Barney puede superarte. Eres incapaz de hacer feliz a March, un día de estos te la voy a quitar. Homero Simpson. Moe Cisla, mira que ironía, si no visito tu negocio quebrarías. Así que tus palabras debes moderar y pagaré la cuenta cuando la quiera pagar. En Springfield me quieren todos y tú toda tu vida vas a quedarte solo. Ni pienses que a March la puedes conquistar, con esa cara nadie vas a enamorar. Comenta quien ganó y recuerda suscribirte.